Hola, por favor no me acuerdes, es que desde que te conocí no he dejado de pensar en ti Ya se que eres cristiana y yo no, pero por favor dame la oportunidad No me amigas por las cosas, no me amigas por las cosas, yo no voy a saber No me amigas por las cosas, no me amigas en tu coche, no me amigas por las noches, yo no voy a saber No me amigas por las cosas, no me amigas por las cosas, no me amigas por las cosas, no me amigas por las cosas Yo seguiré a Cristo fiel y yo Ya lo verás Tan solo fue ayer, cuando lo conocí, yo iba de compras mientras él se acercaba a mí Despacio me miró, tratando de seducir Sabes, es una chica muy hermosa Mi nombre preguntó, le dije Lili soy, no soy de esas, con las de tu edad por ahí Aunque seas lindo, yo amo al señor y jamás por nada yo lo cambiaría por No me amigas por las cosas, 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 no me amigas Dice que me ama, por mí su vida cambiará Sabes que sí, a la iglesia iré por ti No dejes de ser así Tienes que renacer, volver a comenzar la nueva vida Dejar todo ese mundo atrás Y luego hay que ver, que Dios me confirme Si tú eres el amor a quien yo me traigo en la vida No me regalas, no me regalas flores No me regalas, no me regalas, no me regalas 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 Nunca podrás comenzar a ser así No, no, no Es que no puedo entender, porque no puede ser Si no me correspondes, yo podría hasta enloquecer Ven y calma mi dolor, dame tu amor, amor No iré contigo, no Desde que yo te conocí, no he dejado de pensar en ti Porque no puedo tenerte, porque no puedes quererme libre Sé que no soy cristiano, pero sano si que soy, baby Daría mi vida entera por estar conmigo, nena Porque no eres, no eres No me necesito conmigo, nena No me llamamos por las noches Yo no voy a hacer Pero yo te quiero, girl No, no, no No me печas Nunca podras contestar No, no Pero yo te quiero, girl Y por ti yo muero, te daría el mundo entero si me dices que sí Dime que tengo que hacer para tu amor conseguir Daría lo que fuera por estar junto a ti, a tu iglesia iría Por ti me convertiría, mi vida cambiaría Lo que pidas yo haré por ti, regálame la paz No me rechazas más, deja que te ame y no me impidas que te llame más No me regales flores, no me impides en tu coche Que yo no voy a ir, no, no Tu perfume, no lo quiero, no, no lo quiero Seguiré a Cristo No me regales flores, no me impides en tu coche 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 No me impides en tu coche